Música Esto es caminar por la morrena Nieve Viento Poco aire Música La nieve temporal es la que, como su nombre lo indica, está aquí únicamente por minutos o incluso por horas. Esto como producto de la combinación de los ambientes que hay en este lugar. Y como no todos los días puedo tener a la mano nieve temporal y estar en medio de estas condiciones, pues voy a aprovechar y la voy a disfrutar. Sobre todo para caminar a quien nos recibe hoy, el Retacuba Blanco. Música 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 Buenos días Buenos días ¿Usted es Fabián? Sí señor, ¿ya estamos listos? Estamos listos. Listo pues. Fabián Blanco es el guía local que nos va a llevar a conocer el Retacuba Blanco. Y nosotros ya estamos listos. Música Yo soy Juan Carlos Moreno de Tunja y Juntos Somos Región. Música Música Recorrer la Sierra Nevada de Huicán, además de convertirse en una experiencia vital y transformadora, también es un recordatorio de que el planeta Tierra es un organismo vivo y en permanente cambio. Música Empezamos a caminar, pero empieza también la lluvia, la idea es que pues el clima o se mantenga o por lo menos no empeore. Allá arrancamos. Música Esta gente lo sorprende a uno todo el tiempo, vean, les presento a John. John es uno de los guías de la zona y digo lo sorprende porque ¿cuántos años tiene usted? 36 36 y es guía ¿hace cuánto? Hace 26 años. 26, entonces uno dice ¿esta gente nació caminando la montaña? Algo así, sí señor, esto se lleva en la sangre, esto ha sido una vocación de familia, toda la familia ha trabajado en turismo desde hace mucho tiempo y le inculcan a uno el acero. El amor por la montaña y pues aquí estamos ¿no? Esto es lo que nos ama y nos apasiona hacer. Y les gusta tanto que no importa si está lloviendo ¿no? No, 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 claro que no y pues hay que caminar, las montañas se hicieron para eso ¿no? Se empiezan a ver ya algunos frailejones que hablan por supuesto de la altura, recuerden que salimos de la cabaña que está ubicada aproximadamente a 3950 metros sobre el nivel del mar. Vamos a llegar casi a los 5000 metros que es el objetivo del día de hoy del borde del glaciar. Pero cositas como el ritmo, lo importante es que sea constante, no tiene que ser rápido ni tiene que ser muy lento, es más como de acuerdo a la capacidad de cada uno, lo importante es que sea constante, más allá de la velocidad. Y segundo, si hay que tener ropa, elementos que lo abriguen a uno pero la intención es que usted se los vaya poniendo a medida que va sintiendo frío. No que salga así súper forrado pues desde el punto de partida, sino a medida que el cuerpo lo va solicitando, le ayuda a regular también la temperatura. Y los regionarios, ahí vienen, ahí de a poquitos van apareciendo. Bueno, el objetivo es en equipo, que es lo importante, llegar todos y llegar todos bien. Fabián, muchas gracias por recibirme en su montaña, ¿puedo decir qué es su montaña? Claro hermano, esta más que mi montaña es la montaña de todos, bienvenido. Bueno, ya llevamos dos kilómetros de recorrido. ¿Esa fue como la bienvenida? Esa es la bienvenida, el calentamiento y acá ya iniciamos el ascenso. Vamos a subir y es la idea, ¿a dónde? Cuénteme de la montaña. La idea es llegar al borde glacial del Ritacúa Blanco. ¿Borde glacial es donde empieza la nieve? Donde empieza la nieve, exactamente. Probablemente antes tengamos nieve temporal, que es muy distinto a lo que es el glaciar. Este sendero, el Ritacúa Blanco, es la cresta máxima de la cordillera oriental colombiana. Está aproximadamente a 5.340 metros de altura sobre el nivel del mar. Y bueno, un dato curioso que nunca se ha dado a saber, ¿no? Se cuenta, sí. Tenemos acá en el Ritacúa Blanco la pared más alta de escalada que tenemos en Colombia. Ah, vea pues. Supera los 800 metros, solo que bueno, ahora no es posible escalarlo, pero ahí está. Pero ahí está. Así es. Bueno, mire, yo hoy no traje sombrero como es habitual, pero pues porque creo que necesito como una pinta más para la montaña. ¿Estoy bien así? Claro, sí, está bien porque más adelante podemos tener lluvias. Y además que el sombrero, muchas veces nos hemos encontrado sombreros por el camino. Salen volando, por el viento. El viento puede ser muy fuerte, a veces supera los 80 kilómetros por hora. A veces es hasta imposible caminar porque el viento no lo deja, uno lo devuelve. Ya el ascenso inicia acá, hay que ir bien motivados. Yo creo que hay que ponerle corazón, hay que ponerle amor, concentrarnos en cada paso que damos y concentrarnos en ese objetivo y realmente se va a dar de cuenta que vale la pena venir hasta acá. Desde la década de los 70, los glaciares del planeta Tierra se vienen reduciendo a un ritmo acelerado, como una evidencia clara de que el clima atmosférico ha ido cambiando. Los glaciares son especialmente sensibles a estos cambios y han sido considerados indicadores de las alteraciones climáticas. Acá, en la sierra de Huicán, lo que conocemos como nevados en verdad son glaciares y están en peligro. ¿Por qué este sendero se llama el sendero del cambio climático? Bueno, este sendero es conocido como el Ritacúa Blanco. El Ritacúa Blanco es la cresta máxima de la cordillera oriental colombiana. Es la masa glacial más grande que tenemos en Colombia. Por eso es de gran importancia hacer el estudio del cambio climático en este glaciar. A inicios del siglo XVIII, en este lugar donde estamos, a 4.050 metros, había glacial. Todos estos rastros que hay grandes, morrenas, que ya están cubiertas por vegetación, son el rastro, la huella de nuestros glaciares. Además, todas esas montañas escarpadas que vemos a los lados son el rastro de esos glaciares. Hagamos una paradita, Fabián. Aquí como para... Oxigenar. Respirar, respirar. Y de paso, pues, para aprovechar el fondo que tenemos. El frailejón, que es el rey, ¿no? Claro que sí, el rey de los páramos es la especie de flora más representativa de los páramos en Colombia. Y bueno, ya nos encontramos acá en un lugar donde se nos pierde la vegetación. Oiga, sí, se ve que empieza como rocas, ¿no? Sí, ya el ascenso de acá en adelante va a ser solas rocas prácticamente, morrenas. Ahí estuvo el glaciar a mitad desde el siglo XIX. Claro, porque usted hace un rato me decía que ha ido retrocediendo, ¿no? Claro, claro. El glaciar ha ido retrocediendo. Y bueno, de aquí en adelante también la falta de oxígeno va a ser mayor. Entonces, yo creo que lo mejor es oxigenar y... Hacer la pausita, pero venga, antes de que sigamos, ya que usted habla de la falta de oxígeno, que es obvia. Claro. Uno tampoco ve muchos animales. ¿Es por lo mismo? Digamos que ellos se mantienen más bien como un poco resguardados a donde hay intervención de nosotros, ¿sí? Ah, o sea, nos están viendo. Puede ser que ellos estén por ahí desde cierto lugar viéndonos, mirándonos. Sí. Pero de vez en cuando podemos ver uno que otro pajarito, solo que también hoy las condiciones no han estado las mejores, que seguramente más adelante vamos a tener nevada. No, es que este clima está... Sí, está muy variado. Realmente es algo impredecible el clima en la montaña. Bueno, pero entonces... Hay que oxigenar y buena energía siempre y para arriba. Eso, me gusta la energía. Así es. Vean, les voy a contar algo y les voy a mostrar algo. Acá no es un delito. Y no debería serlo en la vida. Sencillamente usted da hasta donde puede. Esas dos personas que están ahí bajando decidieron que el clima está muy duro, que la montaña es muy fuerte y que su condición les permite avanzar. Pero creo que así deberíamos hacer siempre, ¿no? Si estamos agotados y estamos cansados, simplemente lo decimos y lo reconocemos. Desafortunadamente creemos que en la vida todo es una competencia. Cuando en realidad los únicos que tienen que demostrarse cosas somos nosotros mismos. Hasta donde podemos. Y hasta donde queremos. Pero no está mal devolverse, porque no es rendirse, es asumir que tenemos capacidades distintas. Ellos se van a devolver, pero pues yo voy a seguir. Vamos a seguir. Al regreso veremos hasta donde nos permite subir la montaña y si logramos o no llegar al borde del glaciar. Mi nombre es Francisco Romero, soy de Paipa, Boyacá y juntos somos región. El último cambio climático significativo anterior a este se conoce como la pequeña edad de hielo, un periodo frío entre los siglos XVI y XIX, durante el cual los glaciares aumentaron. El final de dicha era coincidió con el comienzo de la revolución industrial y el uso de combustibles fósiles, los cuales conllevan a la acumulación de gases llamados de efecto invernadero. Desde entonces, los glaciares se han estado descongelando. Atrás hay como una especie de pequeñas formaciones en roca, como unos círculos, que eran, Fabián, antiguas zonas de camping. Bueno, sí, acá estamos en un lugar conocido como Playitas, está a 4,680 metros de altura sobre el nivel del mar. Era como el campo base, cuando uno iba hacia lo más alto, hacia la cumbre. Estas son morrenas que desplazó el glaciar. ¿Qué es morrena? ¿Un pedazo de tierra? Bueno, las morrenas son formaciones entre piedra y arena. Bueno, hacia allá vamos a ver una gran morrena. Y aquí hay desplazado, se ve otra gran morrena. A la parte central está la roca, una laja gratísima, una loza expuesta, que es donde estuvo el glaciar y generó fuerza y presión. Y hizo todos esos sedimentos hacia los lados. Es conocido como la decantación de sedimentos expulsados por el glaciar. Bien, y el dato de que acá era la zona de acampar es para que lo tengan en cuenta. Si vienen, ya no se puede acampar dentro del parque. Para eso hay zonas establecidas como la zona de la que salimos nosotros. Ténganlo en cuenta, acá no se puede acampar. Es hermoso sentir ese frío, esa nieve en nuestra cara. Yo creo que son situaciones agradecedoras, únicas, que hoy no solo podemos disfrutar acá. Es cierto, miren esto, miren esto. Alcanzan a ver. Dato importante, Fabián. ¿Altura aproximada aquí en este punto? 4,600 metros de altura. Bueno, yo quiero que hablemos aquí, aprovechando este clima, ¿no? Porque aquí sale el sol, sopla, pase de todo. Hablemos de clima, de los estudios que se hacen aquí. Y en donde ustedes, como guías, no solamente hacen el recorrido, sino contribuyen a la ciencia. Por iniciativa del IDEAM, pues que es como la entidad encargada de estudiar el clima a nivel general. Se tiene como parte de estudio los glaciares, obviamente, y también pues las fuentes hídricas. Los glaciares, pues son aquel ecosistema más sensible donde más se va a ver reflejado el cambio climático. Todo lo que proviene de las ciudades de contaminación va a quedarse acá, encima de nuestros glaciares. Este es el glaciar que más ha mantenido como su... Se ha mantenido, sí. Se ha mantenido. Durante el año 2019 no perdió, se mantuvo, debido a los cambios climáticos, a esto, sí. Esto afecta muchísimo, ¿verdad? ¿Esto es así? ¿Este es el clima? Sí, este es el clima propio de la montaña. ¿Sigamos caminando y seguimos charlando más arriba? Claro que sí. Porque si no, esto aquí no nos va a dejar. Así como está, es difícil. A esta altura, el frío es penetrante y los movimientos son cada vez más difíciles. Pero empezar a ver nieve en las piedras es un reanimador de energía y un indicador de que estamos cerca a la meta. Bueno, póngale pues cuidado. Esto es la nievecita que se puede tocar, porque más arriba hablamos de la que no se puede tocar. Es una delicia. Helada, obviamente, pero muy rica. Fabián, hablemos un poquito de usted. ¿Hace cuánto tiempo camina esta montaña? ¿Qué fue lo que lo motivó a convertirse en guía, pero también en una persona que ayuda aquí? Bueno, yo creo que fue el momento que conocí la nieve por primera vez. ¿Sí? ¿Qué fue hace cuánto? Porque fue hace aproximadamente 12 años. Lo hice en solitario, entonces creo que eso le dio un valor muy significativo a acogerle más amor a la montaña. Porque sufrí para llegar hasta el glaciar, entonces creo que desde ese momento marcó mi amor por la montaña. Yo sé que al llegar allá arriba, que es el objetivo de hoy, no voy a poder pisar el glaciar. ¿Y por qué no voy a poderlo hacer? Bueno, no lo podemos hacer actualmente por cambios que han habido dentro del parque. Y bueno, el más claro es para nuestros hermanos mayores, los indígenas, los hermanos Uva, la nieve, lo es todo, Sizuma, llamamos, llaman ellos y pues nosotros también le decimos Sizuma. Que en lengua de ellos significa Sierra Nevada y es un lugar sagrado para ellos. Es la Pachamama. Ya, o sea que por esa creencia se generó una restricción que hace que podamos visitar el lugar, pero no podamos pisar esa nieve como tal. Pisar, así es. Nosotros causamos impacto al de pronto pisar la nieve. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos mugre en los pies, ¿sí? Ejemplo. Trasladamos areniscas hacia la nieve, lo cual son colores vivos que atraen mayor radiación y se produce, acelera el descangelamiento. Pero si miramos al tema científico, la nieve para volverse a clasear necesita presión y si pisamos, pues generamos presión. Ah, claro. Está ahí difícil de equilibrar, pero bueno, vamos a por ahora intentar llegar, ¿cierto? Claro, claro que sí, es la idea principal y es el objetivo de todos llegar y llegar bien y disfrutar el recorrido que es lo mejor. El objetivo es poder llegar a la parte alta del Ritacuba, pero pues obviamente aquí caminar es más complicado. Un kilómetro puede recorrerse en una hora o incluso más. Las condiciones pues las da la montaña, no las damos nosotros. Pero bueno, hay que seguir. La pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a seguir? Vamos a ir a hacerlo. Llega arriba. Y esto es caminar por la Morrena. Nieve. Viento. Poco aire. O poco oxígeno mejor, mucho viento. Faltan dos kilómetros y medio. Así para llegar en estos dos kilómetros y medio nos demoramos en promedio una hora y cuarto, una hora y media. Desafortunadamente la montaña nos obliga a parar. Las condiciones climáticas extremas no nos permiten llegar hasta el borde del glaciar. Realmente acá ya es duro, ya hay que saber entender el mensaje de la montaña. Ella claramente nos está diciendo, no se puede más. Sentimos ese aire que viene desde lo más alto de la montaña, nuestra cara que pega muy fuerte, que es difícil hacer este movimiento con nuestras manos. Pero que aún así el esfuerzo que se ha hecho se ve reflejado con la satisfacción que sentimos el poder estar acá. Sí, vale la pena. Vale la pena total, es un privilegio. Acá nos encontramos a 4.700 metros de altura sobre el nivel del mar. Y el glaciar empieza aquí atrásito. El glaciar está muy cerca realmente. Estamos a caminata más o menos 30 minutos. Pero, ¿qué pasa? Por las mismas condiciones climáticas no es posible porque esta nieve temporal que ha caído está arriba de la roca y esta roca se vuelve resbalosa. Obviamente al pisar la nieve fácilmente podemos deslizarnos, podemos caernos y bueno. Y es peligroso. ¿Cuánto nos queda de esto? Yo tengo un hijo de 5 años y si él quiere venir en 10, va a ver todavía esto, va a tener que caminar más. ¿Cuál es el futuro que tiene esto? Bueno, realmente, tal vez por lo que se ha venido viendo los últimos años, este glaciar podría durar 60 años, incluso extenderse un poco más. Para usted, ¿qué es esta montaña? Para mí significa todo porque soy nacido, soy criado en estas montañas, soy campesino orgullosamente y esto hace que le demos más valor. Pues Fabián, como la montaña es la que nos dice que hasta aquí llegamos, muchas gracias de verdad. Nada, fue un honor haberlos acompañado hasta acá y espero que regresen y que sea un motivo más esta nevada para que ustedes se motiven y regresen. Han sido días duros, días extenuantes por el norte del departamento de Boyacá. Días que nos han exigido físicamente, pero que también nos han confrontado con nosotros mismos, sobre todo, frente a lo que estamos haciendo con nuestro entorno, con nuestro territorio. Llegar hasta un lugar como estos no solamente nos pone a pensar en eso, sino también a analizar, porque a simple vista, nieve es nieve, la playa sigue siendo playa, el bosque sigue siendo bosque, pero el calentamiento global, el cambio climático son una realidad. Por fortuna, existen personas como los que habitan el Parque Nacional Natural El Cocuy y la Serranía de Huicán en sí misma. Gracias a ellos, a su trabajo, las nuevas generaciones podrán venir acá, podrán seguir disfrutando esto y podrán seguir entendiendo que juntos somos región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!